Un rato vamos a echar un buen rato. De lado, de lado. Vámonos. Venga, papi, vente para acá. Para la semana que viene ganar el capi, ¿eh? La semana que viene venimos a ver. Buenas tardes. Bueno, bueno. Señores y señores. Hay que hambre. A ver, llegamos primero, vamos a poner los últimos. Vamos a agrupar. Sí, vamos a agrupar un poquito. Vamos a agrupar. Ahí, ahí, ahí. Y ya se va juntando. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, aquí estamos otra vez. Un año más. Un año más. Esto debería ser un domingo al mes por lo menos, ¿no? Un domingo sí, un domingo no. Debería de ser. Pero nuestras mujeres para mí no van a agrupar. Vamos a echar un instante, ya ven. Para todos ustedes se presenta la chirigota callejera que no es legal. Porque todos tenemos el DNI menos uno. Eso lo está sacando ahora. Chirigota callejera Los Bandoleros 2014. Fuerte aplauso para todos nosotros. Esto es la ley de Kirin. Esto ha sido todo. Gracias, ¿eh? Gracias. Lo vamos a repetir para usted, hombre. Lo vamos a repetir. Ha tenido suerte. La línea imaginaria. Unos cuplecitos, ¿no? Unos cuplecitos para todos ustedes, ¿eh? Eso al final sale volando. Unos cuplecitos para el respetable y para ustedes también. Una trilogía real. Una trilogía real. Real. Dedicada a nuestro querido... Una trilogía real. ¡Aaah! Bueno. ¡Dale! ¡Oh! En el juicio del caso no En el juicio del caso no Le falta le digo al juez Tengo que reconocer Que no entiendo de negocios Y no sabía lo que firmé Yo de Iñaki no sospeché Porque él era muy buen marido Y el dinero para el chalet Yo no sé de dónde ha salido Y el juez le dijo Señora infanta no me da pena Todos sabemos que aquí la tonta Su hermana arena Manuela, mi vida No me gaste el vino Que hay en la bota para comida Vaya susto que se pegó Vaya susto que se pegó Don Felipe en el avión Cuando el piloto anunció Que estaban tomando tierra Porque un testigo se le encendió Se encontró en la investigación Una fuga en la tubería Que el aceite del inyector Por el ala se le salía Y el rey ha dicho No sé por qué Os parece extraño Si el niño lleva Perdiendo aceite Cuarenta años Manuela, mi vida No me gaste el vino Que hay en la bota Para comida Pito que están aplaudiendo Bandolero yo me crié Bandolero yo me crié De la cabeza a los pies Y aunque esté mal lo diré Diré que en la serranía No se resisten a mi querer Una vez que yo me lleve A una morena pa' mi cueva De repente se calentó Sin haber puesto la candela Se desnudó Y allí me pidió Con los brazos barras Sacar trabujo Que yo te enseño Las alcuarras Manuela Mi vida No me gaste el vino Que hay en la bota Para comida Muchas gracias 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 Me gustó un demand Que haya venido aquí Escuchando Bueno, bueno, bueno Espera Ahora Le voy a dar otro cuchito A la bota Un vals ¿Os gusta el ritmo de vals? Sí ¿Os gustan los vals? Aquí hay más de uno Que le gustan los vals ¿Os gustan los vals? Yo soy mucho de vals Yo voy todos los días Pues vamos a cantar un vals Que se titula El vals Bueno, vamos a hacer una cosita Vamos a echar un pasito para adelante Para que pase el coche Y después nos volvemos a poner Que cada uno recuerde el número del asiento El adoquín Cada uno hizo el adoquín Venga, compadre 18 los ojos que te ven No vale irse No vale No meter rabos Tené cuidado con los rabos Y se metéis que seguid a detalle Uiiiiiiiiiiiiiii ¡Claro! ¡Claro! No, bueno La pátigula está comida La pátigula está comida Está por saber, carajo un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte aplauso no hice reumicarse reumicarse para ustedes más cerquita para todos ustedes como veníamos diciendo vamos a interpretar ahora un vals precioso es un vals que tiene un movimiento giratorio un vaivén para los que hayan estudiado yo sé que aquí hay de todo y tenéis que ayudarnos a comer bamboleos para un lado, para otro para un lado, para otro pero que todos vayan para el mismo lado es que siempre se confunden mira que fácil, siempre hay uno que va al contrario, va todo el mundo a hin y el otro a hin en la bolsa en la bolsa del ponce en la bolsa del ponce en la bolsa del ponce pues ya en la bolsa del ponce después vamos a buscarla acaba en la de eso se ha tirado en la mano ahora vamos nos acabó la cuenta que ahí hemos tirado un instrumento de la papelera bueno a ver es que se han roto la ocella el vals no, haz clic tampoco es un bravo parece que habéis estallado no es tan difícil no es tan difícil caballero, usted va al paso cambiado jajajaja vale, vale cuidado que la calle es puesta abajo me voy a marear a Pedro como no empiece la gente en la sierra me tiene terror sin embargo en Cádiz me dan cova a mi Aprovechando Aprovechando que era carnaval cerca del estadio yo quise robar en Puerta Tierra un taxista paré siga la avenida ya le avisaré y en 5 minutos que estuve montao 14 con 20 el tío me ha robao como un buen coche como un buen coche quería tener a un viejo con un BMW atraqué por la autopista lo quise probar pero en las cabezas tuve que parar desde una garita un nota me robó 7 euros con 20 pedazo cabrón la gente en la sierra me tiene terror sin embargo en Cádiz me dan cova a mi un iPhone 5 un iPhone 5 un iPhone 5 a un nota le di le tiré del móvil y dije pa' mi y por la tarde me fui a Movistar pues la ardilla 20 quise contratar con la permanencia con la permanencia que tenía el gachón 400 euros pagué a Vodafone con tanto robo con tanto robo vaya indignación siempre había pensado que el malo era yo en el jugado lo fui a denunciar y me dieron cita para declarar cuál fue mi sorpresa que antes de empezar 100 euros de tasa tuve que pagar de ser bandolero yo ya me he cansado pensé en convertirme en un hombre honrado en la zona franca un trabajo encontré 14 horas al día 600 euros al mes y al año siguiente en la declaración 21% Hacienda me robó Ellen en la declaración viendo ha sido más una ruina Nicolás Crowe el infierno Ya no me volvieron. Ya no me volvieron. Ya no me volvieron. Bueno, vamos a cantar más cumpleaños, ¿no? Sí. Vamos a dejarnos de tantas figuras. Vamos a cantar una estrella de cumpleaños para todos respetables y para ustedes también. Ya que estáis aquí. ¿Qué tenías hoy? Vamos allá. Mi cuñado se fue a Hong Kong. Mi cuñado se fue a Hong Kong y allí mismo se compró un cigarrito que no, que no tiene nicotina pero que suelta mucho vapor. Antes de ponerse a fumar, él prepara su cigarrito, lo rellena con agua y sal. Dejámosle por un trocito para rematarlo su hierbabuena y hasta puntero. Y cuando fuma parece que está haciendo cuchero. Manuela, mi vida, no me gasté el vino que hay en la bota pa' la comida. Desde que yo me separé, me siento todo un don Juan. Y el otro día quedé, quedé con una vecina que vino a casa para cenar. Yo acababa de regresar de un buen día de cacería y en mi casa se presentó con las medias y el picardía. Abrió las piernas y dije, pa' mí esto es imposible porque en mi vida he visto un correo de ese calibre. Manuela, mi vida, no me gasté el vino que hay en la bota pa' la comida. Como el libro fue el no va más. Como el libro fue el no va más. Y se ha vendido muy bien. Están pensando en hacer una trilogia basada en las 50 sombras de Grey. Desde entonces no sé por qué la pesada de mi señora dice que lo quiere intentar en lo alto la lavadora. Anoche mismo lo hicimos a cura completamente y metí el nabo en el cajillo del detergente. Manuela, mi vida, no me gasté el vino que hay en la bota pa' la comida. En el próximo mes de abril En el próximo mes de abril me estreno en televisión porque quieren reponer la serie Curro y MN pero en moderno y con más color. Reescribieron todo el guión con alguna escena de censo porque en la serie original no salía nada de eso. Me han dicho que la protagonista también debuta seguramente porque es muy guapa y también muy joven. Manuela, mi vida, no me gasté el vino que hay en la bota pa' la comida. Las mujeres de mi región Las mujeres de mi región no se suelen depilar ellas te dicen que están mucho más a gusto con todo aquello al natural. La otra noche yo conocí a una guía tan moderna y nos dimos un revolcón en el baño de una taberna. Cuando toqué aquello suavito y sin ningún pelo me recordó cuando llevo al campo a coger pomelo. Anuela, mi vida, no me gasté el vino que hay en la bota pa' la comida. ¡Dado, buen aplato! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Claro! risa no ha levantado la mano de vosotros se pasa en las mejores familias a la UTA que no pase por los cañones bueno vamos a cantar ahora para todos ustedes la presentación de este bandolero, ¿os gusta la copla? si no os gusta es lo que hay que es lo que os ha gustado un ritmo de copla muy cañí muy coplero y es para todos ustedes muy cañí esto el punteado el punteado normalmente lo hace un bandolero nuestro que normalmente toca muy bien la guitarra tiene unas uñas así grandes de águila y toca al tío estupendamente y hace el punteado pero no está como no está, os lo imagináis os lo vais a imaginar, lo vamos a hacer nosotros con la boca como él se llama Nikon, le decimos Nikon no se llama Nikon no sabemos como se llama pero le decimos Nikon pues en homenaje a él vamos de Nikon Nikon eso se supone que es una guitarra que suena bien vosotros se lo imagináis y deben todos los años lo pasan no mucho bueno venga el que quiera escuchar lo que compre el TV jajajaja si lo queréis escuchar el punteado compráis el TV que ahí está de la Sierra vámonos para todos ustedes la presentación titulada de la Sierra vengo de la Sierra vengo serrana te traigo la manteca colorada asiento con tropezones chorizo longaniza y una buena pringada y siento una pena que embarga mi canto porque me ha acordado que me se ha olvidado traerme el pan de campo Yo me vine Yo me vine de la sierra buscando nuevas oportunidades Con el paso de los años el bandolerismo vino a peor Ahora no pasan los carruajes por raza de ma Es una pena pero al final eso se perdió Yo recuerdo cuando chicos que se asaltaban las diligencias Y a todos los viajeros se les robaba sin violación Ahora es muy duro poder hacer lo mismo que antes La última vez casarte un come me atropelló Y en lo que esto se acababa yo vi otra puerta abierta Sacar a bolsa la chaganina de nuestra huerta Pero con el boniato bajo la cotización Y fue por eso, y fue por eso que el imán brother también cayó Mis amigos, mis amigos Mis amigos me dijeron no tengas miedo, piensa una idea Si quieres ganar dinero, monta un negocio, reinventate Ahora mismo se vende mucho el sexo casero Eso da morbo y puedes venderlo hasta el internet Y con todos los consejos yo fui forjando mi propia idea Hasta que llegó el momento que lo vi claro y lo visioné Al combinar la vida en el campo y el erotismo Salió la idea del porno campo con mi mujer Todos los días nos ponemos con mucho aprovechamiento Y lo que hacemos intentamos hacerlo con argumentos La verdad es que mi parienta se está portando genial Porque me aguanta, porque me aguanta la cabra cuando vamos a grabar El negocio El negocio de la peli sinceramente fue una ruina Porque yo perdía mucho con el trabuco y al natural Para el cine que yo no tenía la equi-equi Más bien tenía la equi-es y tres es el mar Como no tenía futuro me vino un día y dejé la sierra Me dijeron que aquí en Cádiz no pasaría necesidad Y la verdad no se ve en mi casa pena ninguna Porque en mi casa no se ve nada con la luz cortada Me puse a buscar trabajo llamando de puerta a puerta Pa' mi sorpresa estaban cerradas todas las puertas Yo le dije a mi parienta, era un bache nada más Y ahora me encuentro, y ahora me encuentro De bache en bache y de bar en bar Como yo venía del campo Como yo venía del campo hice unos cursillos pa' reciclarme Lo primero fue meterme en una academia a estudiar inglés Ya sé decir todas las palabras que yo utilizo Menos telera que no la encuentro ni la impender Terminé con los idiomas, empecé las nuevas tecnologías Desde hace poco tiempo tengo correo y ordenador Pero me han dicho que tengo un fallo con los e-mails Que en vez de arroba pongo fanegas en la dirección Y porque no sabe nada Me he montado esta cuadrilla De bandoleros aficionados a la manzanilla Para la que me contraten Solo hay una condición Pagano en carne Pagano en carne Pagano en carne Con sillarrones o con un jamón Bueno, bueno, bueno No podéis vosotros imaginaros lo que ha pagado esa mujer por el parco Fuerte aplauso para ella Las mismas de chiquito Se ha puesto en cola toda la noche Toda la noche es cola Pero la tiene su padre Bueno, ahora vamos a cantar para todos ustedes Para este bello público Vamos a cantar unos cuplecitos Pero vamos a cantarlos muy rápido Porque tenemos en nuestra casa Nos está esperando a la serrana Está esperando con los serranitos Con los chiquillos Nuestros hijos Son para comérselos Un buen sufrimiento Su amor Los serranitos de esos me comía yo ahora Yo lo creo que es Allí está Para todos ustedes, unos cuplecitos Con unos cuplecitos Pues muy buena forma No te crees, ¿eh? No te crees, ¿eh? No te crees, todo chiquillo Yo me siento todo un gourmet Yo me siento todo un gourmet No me pierdo más de che Y desde entonces cualquier, cualquier cosa que me como Yo la preparo a la mar de bien En la cama eso va muy mal No se puede ser cibarita Me ha pasado más de una vez Que mi esposa se ha quedado frita Porque pa' hacerle un cunilingu a mi señora En prepararlo y en decorarlo Tardo tres horas Anuela ¿Cómo es? Mi vida No me gastes el vino Que hay en la bota pa' la comida La zarzuela no marcha bien La zarzuela no marcha bien Según dicen por ahí Porque parece que no Que no se habla ni se mira Del rey Juan Carlos y Urdangari En el día de Navidad Cuando estaban en el banquete El Iñaki se levantó Y a su suegro le dio un paquete Abrió el regalo Y era una alfombra menuda guasa De esa dequea de la república de tu casa Anuela Mi vida No me gastes el vino Que hay en la bota pa' la comida Como hay poco para robar Como hay poco Como hay poco para robar Y no me llega pa' na' Se me ocurrió secuestrar A Leófila Martínez Porque seguro que está forrra Por soprano y yo la sartén Con la ayuda de mi navaja Que a la sierra me la llevé Escondida en una tinaja Este secuestro se ha convertido En un disparate Porque en tres meses Nadie ha querido pagar rescate Manuela Mi vida No me gastes el vino Que hay en la bota pa' la comida Ahora tengo para ligar Ahora tengo para ligar Una nueva aplicación Que se conecta a la red Y te dice toda la gente Que está caliente a tu alrededor Antes de ponerme a cantar Yo la apuesto en un momentito Y estoy viendo que por aquí Aparecen nueve puntitos Y son las fotos Por si me sale una tianpelota Y hago los muertos Los nueve son de mi chirigota Manuela Divina No me gastes el vino Que hay en la bota pa' la comida ¡Aplausos! ¡Ello, ello, ello! ¡Nada, que no mojamos! Todos los carnavales Todos los carnavales Y venga, y venga Siempre son ellos Pero bueno Ahora que viene Ahora vienen las rumbitas Ahora vamos a cantar una rumbita ¿Me gusta las rumbitas? ¿Me gusta la rumbita? Para todos ustedes vamos a cantar Sí, me va Vamos a cantar para todos ustedes Una rumba que nos han hecho Nos han mandado por encargo TV rumba Nos han mandado Nos ha llegado el correo esta mañana A los bandoleros Fanegas Hombre.com Y nada Y se las hemos escrito para él Porque es la verdad Que es una persona muy conocida Y no os quiere decir quién es Una persona que nos está pasando mal Nosotros no lo vamos a decir Lo único que podemos decir Es que el nombre de la rumba Es la rumba real Está basada en hecho real Ya no la vamos a pintar Que la averigüe el que está Vámonos para todos ustedes Te cuento cada partida En los barricones se prohíbe el cante y el baile Aquí se debe cantar y bailar Vámonos Vámonos Bandolero Bandolera Con mi familia yo he aprendido a vivir así Fíjate La que me espera Con la Leticia, el Marichara y el Urdangari Después de estar 30 años en la zarzuela Discutiendo con Sofía Me van siguiendo la pista Y dicen los periodistas que tengo yo una querida Pero en verdad Lo que tengo con Corina Es una cosa busana Es una amistad corriente Y nos vemos solamente tres noches a la semana Bandolero Bandolera Con mi familia yo he aprendido a vivir así Fíjate La que me espera Con la Leticia, el Marichara y el Urdangari Ni con Kunits Ni con Kunits Ni libro Ni con Kunits Ni tipos Ni con Kunits Ni con Kunits Me puede estar 30 años en la zarzuela Foregando Oregando con mis tres niños Mis hijas se me han casado Con todoswedades de cuidado Lo malo que es el cariño En cambio estoy muy contento con Felipe El niño es extraordinario Pero te digo en primicia Que te corta con Leticia Y sale al fin del armario Bandolero, bandolera Con mi familia yo he aprendido a vivir así Fíjate la que me espera Con la Leticia, el Marichal, la Ariel Urdangari Y mi coni, mi coni, mi coni, mi coni, mi coni Después de estar treinta años en la zarzuela Viviendo la mar de a gusto Él en hace una semana Con el caso de la hermana Se ha llevado un gran dibujo Dijo papá, lo del juicio de Cristina No me parece bonito Después de tantas preguntas Me ha dado mucho coraje Que no le han dado ni un quesito Bandolero, bandolera Con mi familia yo he aprendido a vivir así Fíjate la que me espera Con la Leticia, el Marichal, la Ariel Urdangari Mi coni, mi coni, mi coni, mi coni, mi coni, mi coni Después de estar treinta años en la zarzuela Le he puesto un sueldo a mi esposa Y cuando ella se dio cuenta Que tenía que hacer la renta La vi bastante nerviosa Le aconseje tus problemas con Hacienda Iñaki te lo resuelve Antes que no lo encarceles Que te arregle los papeles Seguro que te devuelve Bandolero, bandolera Con mi familia yo he aprendido a vivir así Fíjate la que me espera Con la Leticia, el Marichal, la Ariel Urdangari Juan Carlos, yo no comprendo Cómo estás viejo y cansado Sabiendo perfectamente la vida que te has pegado Con una vasectomía a la que te hubieras ahorrado Juan Carlos, yo no comprendo Cómo estás viejo y cansado Sabiendo perfectamente la vida que te has pegado Con una vasectomía a la que te hubieras ahorrado 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 La que te hubiera ahora En navidad es más grande En navidad es más grande ¡Libretita de la voluntad, señores!